pues aquí estamos en esta mañana del 26 de octubre del 2003 nuevamente en el cuarto de esta ángel estamos aquí porque anoche o ayer una noche llegó un crucero al puerto el crucero es a ida prima miren nada más el tamaño y la dimensión de este crucero es inmenso y yo diría que es una especie de ciudad flotante al fondo se ven el área de las casas de la vieja ciudad pero este aida es una maravilla es una maravilla de crucero impresionante que les parece pues este es el tipo de cruceros que llegan por aquí en la ciudad vamos a ver si logramos tomar una toma desde otro ángulo y desde este ángulo ya un poco más cerca del crucero pues nos damos una idea de la dimensión y lo grande que es vaya no sé cada cuándo llegan los cruceros pero hay un espacio de navegación muy amplio es inmenso y todavía hay espacio para muchos cruceros más muchos turistas bajan al puerto y abordan este pequeño crucero que los lleva es precisamente por los ciudadanos por los ciudadanos de Noruega ahí van el tamaño del crucero que lleva los turistas y el tamaño del crucero más grande y aquí está la lancha que habíamos comentado también que lleva los turistas son 14 los que lleva también al a los ciordos allá por donde se encuentra el púlpito pues esta mañana asoleada es grato ver la vida aquí en el puerto acá viene otro en total fueron dos cruceros a los ciordos y y la lancha que lleva 14 aquí viene el otro Columbus pues ya a través del altavoz ya saben que en todos los lugares van haciendo una narrativa pues donde están que lugares turísticos hay o históricos y ahí va haciendo el comentario en el el pequeño crucero rumbo a los ciordos que como les decía en otra ocasión allá hay una pequeña cascada de agua de hielo este que se nos da a probar y tiene un sabor la verdad si muy distinto bueno vamos a ver otra parte pues aquí está otra vista del crucero pues no sé si además venga resguardado por la marina noruega este barco que está aquí este es de la marina noruega yo no lo había visto en veces que está aquí en el cuarto hasta ahí está este crucero vamos a ver y aquí están haciendo los turistas que van en la lancha rápida a los ciordos aquí es otro lugar donde la abordan y desde aquí pues alcanzamos a ver estas son las lanchas ya hemos comentado allá al fondo se ve el crucero y la gente eh turistas que están que visita a este puerto bueno pues esta es otra toma majestuosa de aquí del puerto y donde está el crucero Aida este lado es donde vienen los turistas rumbo al centro y esta pues es otra vista del crucero Aida Prima Génova tiene unos miradores y ahí la gente que viaja en él están recibiendo el sol nórdico porque además el dientecito está fresco y sabroso vamos a dar otra vista y este es un acercamiento de este crucero bueno tiene no sé uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once no sé cuántos pesos lo más es lo que se alcanza a ver aquí es nomás está inmenso tiene ahí arriba se alcanza a ver un tobogán un tobogán de que debe de llegar hasta la piscina que lleva agua no hay gente pero bueno este es el tamaño de este crucero y pues como los otros videos aquí es a donde se encuentra la aduana de de los viajeros de este crucero aquí tienen que mostrar sus documentos para entrar que vienen ahí y bueno pues que bueno espero que hayan disfrutado de este video cerca casi tocando el crucero ahí tengan buen día